Estamos con el doctor Pablo Baca Acosta, el ex juez provincial de Tungurahua. ¿Qué temas se abordaron el día de hoy en esta capacitación? El tema del derecho registral en la jurisprudencia ecuatoriana. Y enfocamos los principios del derecho registral enfocados desde las resoluciones dictadas por la Corte Suprema de Justicia, la Corte Nacional de Justicia y la Corte Constitucional en los últimos años. ¿Este proceso de capacitación va orientado a tener preparada a la gente para dar una buena atención al público? Sí, la Dirección de Datos Públicos, la Dirección Regional 3 del sector centro del país, a través de su personero, solicitó que se impartiera una capacitación a los registradores de la propiedad del centro del país para que tengan mejores herramientas en el manejo de la información registral. Algo a lo cual yo accedí de muy gustoso, porque evidentemente en los proyectos judiciales los que yo conozco siempre encontramos que la actividad registral evoca derechos de las personas, seguridad jurídica y sobre todo la transparencia de la información. Y desde la perspectiva jurisdiccional, sentir la necesidad de enfocar los problemas del derecho registral a efectos de que se cometan menos errores en la cuestión pública de registros y exista mayor acceso de las personas a un servicio público de calidad. Hemos podido observar diferentes consultas, lo que quiere decir que a diario se van suscitando este tipo de inquietudes en los diferentes registros. Sí, las consultas son diarias, las consultas son permanentes, la actividad registral tiene un movimiento bastante fuerte y bastante dinámico y obviamente cada consulta significa un problema jurídico diferente que muchas veces no encuentra una resolución en la norma o en la ley y que precisamente es el registrador con su conocimiento previo, con su conocimiento académico, doctrinario, el que tiene que ir resolviendo en el transcurso de sus funciones. En cuanto tiene que ver a los procesos de capacitación, ¿son bienvenidos por cuanto esto nos dejan al absorber algunas inquietudes y damos nuevos visos de soluciones a los problemas que se pueden suscitar? Toda capacitación es necesaria y obviamente es un hecho positivo en la formación de la persona. Una persona que está ejerciendo un servicio público jamás tiene que dejar de estar al día con los conocimientos que está manejando en su respectiva materia, en su respectivo ámbito. De hecho los registradores actualmente están atravesando por una sinceración de la información, por una transparentación de la información, por una aplicación de una ley nueva que es la ley de datos públicos y eso exige que tengan mayores certezas en el manejo de la herramienta jurídica y con capacitaciones como estas lo que tratamos es darles mayores conocimientos o acercarlos a ciertas cuestiones que deben conocer desde una perspectiva de profesionalismo. Muchísimas gracias.